hello my friends how are you today welcome to mi cocina el día de hoy vamos a preparar unos riquísimos ticucos un platillo muy popular en la región occidental de honduras que abarca lepira copan ocotepeque y parte de santa bárbara los ticucos son unos tamales parecidos a los tamales que pasa que el tamal lleva carne y es envuelto en hoja de plátano y los ticucos no llevan carne llevan siempre la masa y el frijol entero y se envuelve en hoja bueno no es ojalá envoltura del elote recuerda el elote que lleva esta envoltura entonces esto se pone a secar y en esa hoja la envolvemos yo aquí lo compré en las tiendas donde venden productos mexicanos los ingredientes que voy a necesitar para preparar mis riquísimos ticucos son dos tazas de harina de maíz esta es más seca pero puede usarla de su preferencia una taza de agua una taza de frijoles enteros media taza de manteca de cerdo si no tiene manteca de cerdo puede ser usar aceite cualquier otra manteca o margarina una cucharada de limón dos cucharadas de sal el cuarto de un chile dulce el cuarto de una cebolla dos dientes de ajo una ramita de apio un tomate cilantro que para que no se me arruine yo le arrancó las hojas son seis ramitas y la pongo a secar lo primero que voy a hacer es poner a licuar estos condimentos el chile dulce la cebolla el tomate el apio el cilantro las seis ramitas junto con las hojitas secas y los dos dientes de ajo recuerde que yo le quito la parte del centro el corazón porque me provocan eructos el ajo le agrego la cucharada de jugo de limón y la mitad de la taza de agua para licuarlo y estas son las cosas nuevas producto mexicano entonces las voy a poner en agua tibia ablanda porque mire que postadas están no se van a poder doblar porque se quiebran en agua tibia y aquí las debo reposando un rato recuerde que algunas cosas tienen los pelos del elote entonces simplemente se los quita no hay ningún problema si malo no es más bien son son medicinales y estas que están todas pequeñas también las pongo aquí no me sirve para envolver pero me va a servir para amarrar los tipos una vez licuado los condimentos se los voy a agregar a esta masa primero le agrego la sal le agrego estos condimentos la otra mitad de la agua lo uso para limpiar el la ecuadora también le agrego la manteca de cerdo ahora lo mezclo todo una vez mezclada la harina con los condimentos le agrego los frijoles y los mezclo suavemente porque no quiero que se me deshagan recuerde que las manitos tienen que estar bien limpias siempre en la cocina manos limpias bueno ya está todo mezclado vamos a empezar a preparar nuestro primero y cuco vamos a hacer una bolita el tamaño que usted escoja puede hacerlo una pelotita o puede ser la ovalado o sea de fútbol sóccer o de fútbol americano lo pongo aquí no en el centro sino que un poquito más arriba lo dobló como cualquier tamal lo presionó lo subo y aquí lo aprieto y lo voy a amarrar con estos pedacitos la parte delgada lo pone primero porque si no se le va a romper se le damos doble vuelta y lo amarramos y aquí tengo mi primer tico otro estilo de hacerlo es siempre la pelotita lo pone en el centro lo envuelve como cualquier tamal y lo aprieta de los dos lados lo amarro de aquí y ahora voy a hacer el resto puede ver que me salieron quince ticucos aquí tengo ocho los voy a poner a hervir por una hora a temperatura alta y los de mi marido los voy a poner perdón aquellos son al vapor estos van a ser hervidos voy a poner una base de estas hojas y los coloco aquí siempre por una hora también y les voy a echar agua hirviendo siempre a temperatura alta y lo mismo por una hora tapados ya pasaron los 60 minutos ya están listos nuestros ticucos la apagamos estos son los hechos al vapor y estos son los hechos en agua hirviendo cocinados nos vemos como en unos 15 minutos será mis amigas y amigos nuestros ticucos ya están listos tibios la primera vez que yo los probé fue en el departamento de lempira me encantaron pero aquí no venden unos ingredientes que allá parece que son muy comunes el chipilín y también lo rojo pero es lo que hay y díganme que podemos hacer siempre están ricos bueno como lo comemos aquí en la casa les voy a mostrar en algunos lugares los comen con una ensalada de repollo y con salsa de tomate pero a mí solo me gusta con mantequilla blanca y a mi marido también así lo sirvo ahora lo vamos a probar me quedaron delicioso la receta original no tiene limón pero yo le he hecho una cucharada de limón porque me gusta ese la combinación de lo saladito con lo acidito si usted quiere puede agregarle comino y pimienta otros ingredientes que le gusten así que la catrachita ribera que vive en los ángeles aquí tiene estos ticucos están deliciosos los quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo y sigamos disfrutando a nuestra rica gastronomía hondureña bye ah 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 ¡Gracias!